Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Hoy desde el Parque Europa, desde Torrejón de Ardoz. Amigos, aquí nos encontramos la famosa Torre de Belén, símbolo de Portugal, o uno de los símbolos de Portugal, concretamente de Lisboa. Preciosa, amigos. Cada monumento o cada réplica de monumento tiene su correspondiente placa o informativa. Amigos, aquí nos encontramos la Puerta de Alcalá, la famosa Puerta de Alcalá, de Madrid. La cual está construida o hecha en escala real. Una maravilla, ¿verdad? Puerta de Alcalá. ¡Gracias! Aquí, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, nos encontramos las Tres Gracias, de Rubéns. Una réplica, una réplica de las Tres Gracias, de Rubéns. Amigos, estamos ante la famosa Fontana de Trevi. Se trata de la Fuerta de Alcalá, se trata de la Fuente de Estilo Barroco más importante de Roma. Incluso me atrevería a decir de Italia, de toda Italia. Por supuesto, estamos hablando de la réplica de la Fontana de Trevi en Roma. La leyenda dice que si en la original Fontana de Trevi tiras una moneda hacia atrás y cae en la Fuente, eso significa que vuelves a Roma, que vuelves a la Fontana de Trevi. Por si acaso, vamos a hacerlo en la réplica. A ver si funciona. Allá va, amigo. Lo bueno de todas estas monedas, si es que se cumple, es que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz las recoge. Las recoge y las da para una buena causa. Las dona a Cáritas para ayudar a los más despavorecidos. Lo cual me encanta, la idea. Espero que sea cierto y se cumpla. La fecha es una buena. Por favor, me encanta. David de Miguel Ángel Estamos ante la réplica de Miguel Ángelo Del David de Miguel Ángelo Amigos, estamos aquí en la Plaza Europa En el Parque Europa Y justo aquí en el centro vemos una fuente Con un mapa de Europa Y alrededor del mapa Las distintas estrellas O sea, doce estrellas En distintas alturas Las cuales abrazan El mapa de la Comunidad Económica Europea Las doce estrellas representan Los doce países de la Comunidad Económica Europea Plaza Europa O Plaza de Europa La cual se encuentra rodeada de las distintas banderas Que conforman La Comunidad Económica Europea Aquí tenemos la placa de la Plaza Europa La placa de la Plaza Europa La cual dice La Plaza Europa se ha creado en exclusiva para este parque Cuenta con las banderas de los 27 países miembros Así como la de la Unión Europea Además, en su interior alberga Un gran mapa de Europa Los países pertenecientes a la Unión Europea Vienen en azul Y los otros países Vienen en naranja O marrón clarito Como prefiráis Aquí vemos un plano de situación En la plaza del Parque Europa En la plaza Europa Del Parque Europa Uno de los distintos planos de situación Amigos, estamos ante el Atomium de Bruselas En Bélgica Ante la réplica del Atomium de Bruselas En Bélgica Eso por supuestísimo Fue realizado con motivo de la exposición del año 1958 Mac and Peace De Bruselas Estamos ante una mini réplica Del Mac and Peace de Bruselas En Bélgica Una mini, mini réplica Del Mac and Peace Amigos, estamos ante la réplica De la Torre Eiffel De París De la Torre Eiffel Se trata de una réplica De metal De hierro Como la original Como la propia Torre Eiffel Aunque no es lo mismo Pues nos la imaginamos Se trata de uno de los monumentos Más emblemáticos de París Y de Francia Torre Eiffel De París Construida en 1889 La Torre Eiffel Se encuentra justo al final del Parque de Europa Parque Europa Aquí en Torrejón de Ardoz Amigos, aquí en uno de los estanques Del Parque de Europa Nos encontramos Un estanque Con un barco vikingo Hundido O hundiéndose Lo que es la réplica De un barco vikingo Hundiéndose Otra curiosidad más También en este parque Nos encontramos Unos elefantes vegetales Unos preciosos Elefantes vegetales Y aquí desde este maravilloso parque Nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos